No se me preocupe, no se me preocupe, ¿ok? Yo sé que, yo sé que, yo sé que ustedes todavía Yo sé que muchos de los que están aquí no se comen el cuento No se comen el cuento de que ningún artista Lo puede llegar a querer a ustedes A pesar de que no tengo contacto 100% con ustedes Físico, o sea, no los toco No los toco, no sé dónde viven No sé dónde viven Pero yo sí lo siento a ustedes, yo sí lo siento, yo sí lo siento Yo sí lo siento De veras que yo sí lo siento De pronto estas palabras usualmente me nacen Y hoy me encuentro con un público que es pequeño Y de pronto las palabras son más efectivas En los conciertos que hago donde hay 20.000, 30.000, 40.000 personas Entonces es más efectivo porque todo el mundo Ah, claro que sí No, sino que me nació decirlo en estos momentos Así sí a poquito, pero yo sé que esto suma El peor error del ser humano es la ambición Cuando uno se pone muy ambicioso Cuando uno desea más De lo que tiene uno normal Ahí hay un error Yo siempre le pido a Dios salud Que me dé salud ¿Para qué? Para seguirle cantando con el alma y con el corazón a todos ustedes Por eso esta canción que dice así Llamé sin preguntar en el corazón Simplemente te vi y me enamoré Descubrí en tu mirada que eras una mujer Que Dios hizo perfecta para ser feliz mi vida El más afortunado del amor Me sentí cuando tu boca dulce me dejó No podía creer que ese hombre era yo Pero si era verdad Ya era toda mía Gracias por hacerme corregir Tantos errores Gracias por pintarme la vida Con hermosos colores Gracias por sembrarme en el alma Nuevas ilusiones Gracias por hacerme escribir Más de mil canciones Ay, ni el mismo sol Puede brillar Como mi amor por ti Después de Dios Y mi mamá Yo vivo para ti Cada mañana al despertar Siempre estaré ahí Seré tu ángel Que te cuide Siempre lo es por ti Gracias por hacerme corregir Gracias por pintarme la vida Con hermosos colores Gracias por sembrarme en el alma Nuevas ilusiones Gracias por hacerme escribir Más de mil canciones Yo vivo Que te cuide 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 ¡Sueña! ¡Improvisa, Reache! ¡Improvisa, improvisa! ¡Hay tanto como te quiero, linda! ¡Improvisa, Reache! ¿Se puede, señor? ¡Improvisa, Reache! ¡Improvisa, Reache! ¡Improvisa, Reache! ¡Improvisa, Reache! ¡Improvisa, Reache! ¡Improvisa, Reache! ¡Vamos Reño! ¡Vamos Reño! ¡Vamos Reño! Y ni un solo día dejarás de ser feliz Gracias por hacerme corregir tantos errores Gracias por pintarme la vida con hermosos colores Gracias por sembrarme en el alma nuevas ilusiones Gracias por hacerme escribir más de mil canciones ¡Jesucristo! 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 Muchas gracias, gracias, gracias.